Erketu Ellisoni, es la única especie conocida del género Erketu, por Erketu, dúos de la mitología mungol, de dinosaurio saurópodo eusaurópodo que vivió a mediados del periodo cretácico hace aproximadamente 100 millones de años en el albiense, en lo que hoy es Asia, Erketu media aproximadamente 16 metros de largo de los cuales, la mitad, 8 metros pertenecen al cuello, cuerpo sería el máximo desconocido, ya que no se conocen vértebras dorsales y se estima a partir de los miembros, el cuello largo de Erketu es el resultado de las vértebras individuales que son muy largas, este cuello poseía entre 15 a 16 vértebras cervicales, los fósiles se encontraron en Borgube, Aymag Dornogov, Mongolia, en 2002, un equipo del museo americano de historia natural en Borgube encontró un esqueleto de un saurópodo en el desierto de Gobi, el tipo de Erketu Ellisoni fue nombrado en 2006 y descrito por Daniel Ksepka y Mark Norella, el nombre genérico se refiere a Erketu Tengri, el dios poderoso, dios creador de los mongoles, el nombre, el holotipo I, G, M, 100, 1, 8, 0, 3, se encontró en una capa que no pudo fecharse bien en 2006, se coloca generalmente junto a Euelopus, en la familia Euelopodidae, de Eusaurópoda, aunque en un análisis filogenético de los saurópodos indica que Erketu es un son pospondil y basal, los restos de Erketu se atribuyen a la formación Bayamshide, Erketu convivió con Achillobator, Electrosaurus, Gobiadros, Talarurus, Sagantegia, Erlicosaurus y Segnosaurus, la localidad de Erketu también ha producido un saurópodo indeterminado, su nombre significa Erketu Tengri.